Intentar controlar nuestras circunstancias es algo natural. El control nos hace sentir seguros, pero con el COVID la incertidumbre ha crecido y ha aumentado los niveles de miedo y ansiedad a escala mundial. La pregunta que me hacen mis clientes es, ¿cómo controlo la incertidumbre? Mi respuesta, acéptala. La vida cambia y donde tú ves una amenaza, otros ven una oportunidad. En lugar de lamentarte por los viejos buenos tiempos, este es el mejor momento para reinventarte a ti mismo o reinventar tu negocio. Burger King, Electronic Arts, Fetex, nacieron durante una crisis. ¿Puedes servir a tus clientes de forma diferente? ¿Puedes ser útil en otro lugar con tus habilidades? ¿Puedes hacer nuevos productos en tu fábrica? Piensa en nuevas oportunidades, sé creativo, sé audaz. Este es el mejor momento para crear tu futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!